Si eres un americanista de corazón y quieres estar al tanto del equipo de tus amores, entonces suscríbete en el botón rojo. Pero son puras especulaciones, tenemos que esperar que se haga oficial por parte de la directiva del conjunto de las Águilas de la América y como lo mencionábamos el día de ayer en la primera edición de Central Fox, Miguel Herrera quiere un 9, un 9 que realmente defina los partidos en los cotejos importantes donde se dé a conocer, eso es lo que quiere Miguel Herrera, un matón en el área para que pueda acompañar a Oribe Peralta, también al francés Jeremy Menés y por supuesto también a Javier. Henry Martín. Jeremy Menés ponía en su cuenta de Instagram, Carlos, que se quedará en el equipo de Coapa, palabras distintas por supuesto, pero así a pensar que va a permanecer porque tiene la ilusión de conquistar algo con los azulcremas. El caso de Oribe Peralta ya lo dice, si bien no tuvo un buen semestre, sí le ha resuelto muchas cosas a la América en torneos anteriores y traerle nuevo implicaría a lo mejor, Carlos, el inicio del fin de Oribe en el América, ¿no? Pues sí, también se puede manejar de esa manera, hay que recordar que él tiene contrato todavía por dos años más, el capitán Oribe Peralta, pero sí, realmente América necesita un 9 que haga también presión a Peralta para poder llegar a los goles. Sí sabemos que es muy importante el capitán en el vestidor dentro del campo, cómo maneja el balón, las asistencias que ha dado, pero realmente América necesita goleadores, eso es lo que se necesita para poder estar avanzando a la siguiente fase, sea en los cuartos de final, semifinal y por supuesto en la final. Así que bueno, pues imagínate un 9, también tener a Jeremy Menés, tener a Peralta, tener a Henry Martín, pues sería algo bueno para Miguel Herrera y por supuesto también no hay que olvidar los laterales, sufrió mucho por el lado izquierdo el conjunto de América y por el derecho, pues está bien Paul Aguilar, pero también ya necesita que también le pongan presión al lateral derecho mexicano.